¿Todo bien, Fran? ¿Viste que es banear un Echler? Sí, sí, lo vi. Ya ayer ahora, pobre pibe, habrá perdido sentido su vida mucho tiempo, así que, bueno, una oportunidad para que le meta y para que haya aprendido la lección, ¿no? Para que no lo vuelvan a banear, porque si lo vuelven a banear ya sería pobre, alto meme. Pero tiene una oportunidad ahora de construir su carrera y aprender de su error. Aparte es un pibe laburante y la gente laburante siempre hay que destacarla.